Ya de regreso. Dani, a ver presente tú a nuestro siguiente invitado que es parte de nuestro canal. Sí, bueno, él es parte de nuestro canal. Siempre está con nosotros en las reuniones de pauta, ve los temas del día, qué reporteamos, qué no. Nos cae súper bien. A mí sí. ¿Habla por ti? No, yo le dije de verdad, nos cae súper bien. Reinaldo Berrios con nosotros, ¿cómo está? Un aplauso. Un aplauso para Reinaldo, gran. Conductor de masa crítica, del bastidor. Bien reconocido. Ya, ya, tanta publicidad. Ay, qué envidioso, Karim. Muchas gracias, Dani, por esta presentación. Reinaldo, yo también te quiero mucho. Tú sabes que yo sigo tus pasos a pie juntillas. ¿Por qué eres tan celoso tú? No, no soy celoso, sino que soy lectura, de mi currículum. Hoy me quiero salir del set. No, Reinaldo, bienvenido, bienvenido. ¿Eres celoso? No, no tanto, no tanto. ¿Qué dijo? Oye, no, muchas gracias por invitarme, Karim. La verdad es que yo estaba, pero que cortabas las huinchas por venir a tu programa. Estaba ahí verde, se te puso verde la camisa por entrar a este programa. Sí, no, ni la imagínate, ni la imagínate de la camisa, ¿viste? Reinaldo, ¿qué tenemos para analizar? Vamos a comentar un poquito de noticias. Vamos a analizar un poco la actualidad regional, la coyuntura nacional también. ¿Qué tenemos, Reinaldo? Yo creo que comentarle a la gente que este es un año que es muy noticioso, va a ser muy noticioso, está siendo muy noticioso por razones obvias, digamos, porque tenemos elecciones, porque ya salieron todos los candidatos al ruedo, ¿cierto? No sé si todos, pero casi todos, ¿cierto? Incluso hasta el senador por Concepción, ¿cómo se llama este Alejandro? Ay, se me fue el nombre. ¿Navarro? Navarro. Navarro también más de candidato, no sé si sabían, hace poquito, hace dos o tres días que ya se dijo que iba. Y la verdad es que hay como 20 candidatos, así que vamos a tener harto donde elegir. Ah, candidato presidencial, te refieres, claro. Beatriz Sánchez también, la apuesta del Junta de Ámplio. Alberto Mayor, ¿a ti te gusta Mayor? Me da la sensación, siempre veo como que sigues sus críticas. Sí, mira, no sé si te gusta de candidato, pero te gusta como analista. Yo creo que es bueno que surjan candidatos nuevos, ¿cierto? Que hay gente que tiene que aportar a la política y que de alguna manera se pongan los temas, digamos, se discutan los temas, ¿cierto? Hay un tremendo, digamos, telón de fondo en esto que es si este país sigue, digamos, por la senda que lleva, que obviamente es una economía de libre mercado, ¿cierto? O definitivamente hace un cambio más o menos grueso que significa renunciar a todo este tema que el mercado todo lo puede y todo lo hace y empieza el Estado, ¿cierto?, a tener un mayor protagonismo. Y yo creo que esa va a ser como la disputa de fondo y por lo tanto hay candidatos para todos los gustos y vamos a ver cómo les vale. Y es un poco lo que la gente también busca, ¿eh? Que el Estado... Claro, o sea, hay un porcentaje importante. O sea, no puede irse de ver las votaciones. O sea, sí, pero lo que se ve en las redes sociales, el pulso en la gente. Sí, lo que pasa es que también yo creo que de repente la gente como que toma bastante partido por ciertos movimientos, ciertas temperaturas y ambientes que hay, pero después a la hora de los que hubo como que... Se refleja claro. Un buen chileno como que recula, digamos, ¿cierto? A propósito, ¿cierto?, hay un tema que tiene que ver con las AFP, que se está planteando, ¿cierto?, una cotización adicional de un 5% y cuando a ti te dicen, ok, un 5% más, ¿cierto?, que va a salir o vas a tener que ponerlo tú o va a ser compartido con el Estado, con el empleador, no sé qué, pero ¿ese 5% es para ti, para tu jubilación o tú quieres que vaya a un fondo común? Común. Y ahí, a ver, a ver, a ver, pare, 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 o sea, un fondo común no, porque yo quiero que este es mi plata y yo quiero que sea mi jubilación. Entonces, hay un tema también que tiene que ver, ¿cierto?, con la sociedad chilena, donde el individualismo está muy, muy adentro, muy marcado, muy arraigado. Eso es muy cierto. Y es muy difícil. Entonces, claro, la gente, no quiero más AFP, pero a ver qué pasa con mi plata, ¿me la van a dar a mí? ¿Se la van a dar a mi heredero cuando me muera? ¿O qué va a pasar? ¿O se la van a repartir entre otros que no han trabajado? Digamos, eso son parte de los grandes temas que tenemos en este momento que estás diciendo que estamos un año bien noticioso. Son las contradicciones propias del ser humano. ¿Piensas, Reinaldo, de alguna manera que van a haber cambios en el sistema AFP? Pronto. Y con cambios que vamos a poder ver tú, Daniela y yo. En un mes más creo que la presidenta va a mostrarnos la propuesta. Claro, va a ser una propuesta. Yo creo que va a ser uno de los temas de la campaña presidencial, entonces, de todas maneras, tenemos que esperar qué van a decir los candidatos. Piñera, que pareciera tiene como bastante camino recorrido ya en esta campaña. De hecho, la última cuesta Academ va a tener que decir algo. Super ampliamente a Guillet, está en los primeros. Y Alejandro Guillet está medio complicado, ¿cierto? Porque está entrampado, entre comillas, ¿cierto? En la nueva mayoría, en que no se pueden mucho para la izquierda, no se pueden mucho para el centro. Entonces, a ver qué hace Guillet. Y aparece, tal como tú decías, Beatriz Sánchez, Alberto Mayor y otros candidatos, Luis Mecina también, probablemente sea del NOMA AFP, que están un poquito más a la izquierda, digamos. Un poquito más, son más radicales. Luis Mecina y el NOMA AFP también. Sí. ¿Estuvo acá Luis Mecina una vez? Sí, sí, pues estuvimos conversando con él. Cuando el mesón estaba vuelto para el otro lado. No, 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 no. Luis Mecina vino y grabó en tu programa contigo y también grabó en el mío. Especial de prensa, sí. Sí, sí. Oye, temas locales interesantes. Hay toda una discusión respecto de la extracción de güiro en nuestra ciudad. En el fondo son algas, digamos. Sí. Güiro, cochayuyo, culte. Ah, no sé. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, a mí también me gusta. ¿Cierto? Sí. Pensé que te referías ya a güiro. No, no, estamos hablando, digamos, de algas. De algas. De algas, de algas, ¿cierto? Entonces, hicimos ahí una nota a raíz de una denuncia de un señor que está cultivando desde hace bastante tiempo, cultivando algas. Sí, entiendo. ¿Vuiro? Güiro, está cultivando güiro. Está cultivando algas. Y no le quieren dar permiso, hay un tema, digamos, de reglamentación, en fin. Y uno ve, ¿cierto? Vemos las redes sociales, camiones cargados con algas, ¿cierto? Que están exportando, están depredando, ¿cierto? Nuestras costas. Y el hábitat, precisamente, de los peces de roca, ¿cierto? Que ya se han perdido, es ese, digamos. Sobrevive, claro. Sobrevive ahí. ¿Cuáles son los peces de roca, el peje sapo? Los peces de roca son los peces que normalmente nosotros llevamos a la mesa. El papaniagua, por ejemplo. La cabinza. La cabrilla. La cabrilla. Están cerca ahí del roquerío. Pero el peje sapo está pegado en la roca. Está pegado, está adosado. No, no sé. No, no, no. Ese es otro, otro. Uno que tiene como una, no sé cómo se llama. No soy un experto en la materia. Pero los peces de roca, si estos se alimentan de estas algas, y desgraciadamente... No sé, no, y es su ecosistema también. Las algas realizan este tema. Y claro... Se ha depredado harto la coste de acá. Sí, sí. Así que hay todo un tema ahí. Y también hay, yo creo que yo llamaría a la gente a informarse bien de esto. Porque he estado conversando de repente ahí con algunos biólogos marinos, y hay bastante desconocimiento de lo que es la pesca, lo que es la pesca industrial. A propósito, vamos a grabar en Masa Crítica, vamos a hablar de los temas de medio ambiente, vamos a hablar de los malos olores en la ciudad. Ese es este nuevo capítulo de Masa Crítica. Es el programa que se va a grabar hoy en la tarde. ¿Quién está invitado, Reynaldo? Así que ya le adelanto. Viene el Ceremia de Medio Ambiente, Patricio Villablanca. Villablanca. Y un par de personas del ámbito privado, digamos, que también son expertos en este tema. Van a tocar este tema también. Pero les adelanto dos cosas. Primero, que la temperatura del mar en este verano fue tan alta, la más alta, digamos, de lo que se tiene registro. Llegó a 27 grados, me decía un biólogo marino. Normalmente son 17, 18, son 10 grados más de temperatura. Lo que hizo que una tremenda cantidad de peces, cierto, estuviera ahí en el... Se viniera, digamos, a este lugar. Y, por lo tanto, la extracción de peces en el verano, enero y febrero, fue del orden de 250.000 toneladas, que fue toda, más que toda la captura del año pasado. ¿Sabes tú? Solamente en dos meses. En el verano, claro. Conozco a una persona que trabaja en esto de pesquería y me parece que en verano me comentó en algunos momentos que su sueldo se había incrementado increíblemente. Lo que fue diciembre, enero, febrero. Pero te... Claro, en dos meses todo lo del año anterior. Pero te hablo de pasar de ganar 1.200.000 a 5. Sí. Mensual. Imagínate. O sea, claro. Y el tema de las temperaturas, cierto, que tiene que ver con los malos dolores, es que me decían, mira, un barco que tiene que llegar de 17 a 1 grado, a 0 grado, para mantener, cierto, los peces ahí que no se pudran, que empiece un proceso de descomposición. Imagínate, me decía, bajar de 27 a 1 grado. Entonces, los barcos no dan abasto y además el tiempo que se demora en empezar a descomponerse, si antes se demoraban 10 horas en empezar a descomponerse, se demoran 4 o 5. Claro. Entonces, con mayor razón, cierto, lo que hemos sufrido, algunas de las explicaciones técnicas, digamos, de los que hemos sufrido los malos dolores en este tiempo. O sea, todo es gracias al calentamiento global también. Bueno, este es el fenómeno del niño, en realidad. Claro. El tema del calentamiento. Pero, ¿te das cuenta que hay antecedentes técnicos, digamos, que explican? Ahora, otra cosa es por qué las fábricas, cierto, porque la ley no tienen, digamos, cierto, la... Rinaldo, eso va a ser en... Vamos a grabar masa crítica con ese tema, así que va a estar saliendo el sábado. Va a estar bueno ese tema. Entonces, no se pierdan... Ya, ya leí, ya leí, ya leí. No, no, no. Vea masa crítica con Reinaldo de Ríos. Y, Reinaldo, ¿las noticias para esta noche? Hoy día andan nuestros astutos reporteros en la calle, ¿cierto? Ah, no salimos reporteros hoy día. Viendo varios temas. Bien, se está discutiendo en el Consejo Regional en este minuto una suplementación para el teatro municipal. Lo cual es bastante extraño, porque el teatro municipal... Abúrrete, abúrrete con la suplementación. Todavía no se ha puesto un andamio para empezar a restaurar el teatro municipal y ya se está pidiendo plata adicional. ¿Y cuánto será lo que están pidiendo? ¿Es un mil, dos mil milloncitos? Sí, una cosa poca, digamos. Cosa poca que han subido los materiales en Zodipa. Claro. Una cosa poca. Ese es un tema que realmente ya no resiste más análisis. Llevamos más de diez años. Sí, ya se cumplieron diez años ya del teatro municipal. Yo no sé si les comenté, pero el Teatro Colón de Buenos Aires, que es un teatro así como el de Iquique, pero multiplicado por cinco. Ya. Un tremendo teatro, una joya de la arquitectura en Buenos Aires. Se demoraron siete años. Y cuando vino a Iquique, la persona que estuvo a cargo de la restauración del Teatro Colón, en alguna oportunidad fue invitada, dijo, mira, nosotros nos demoramos siete años porque, en fin, la cosa es burocrática en Argentina. Ustedes saben cómo es el tema y qué sé yo. Y nosotros, bueno, pero acá no nos vamos a demorar tanto. Llevamos como dos en ese tiempo. Imagínate. Ya llevamos diez ya. Ya llevamos diez. Así que... Uy, y todavía no se pone un martillo afuera del teatro. No. No. Yo vi algo parecido en el Teatro Municipal de Lima, que se quemó en un concierto de Eva y John. Ya. El 2004. Y ya íbamos en el 2008 y no lo construí. Y ya en el 2009 estaba listo y quedó espectacular. Y es realmente espectacular, por otra cosa. Ya. Y nada, cinco años me parecía una eternidad. Nunca pensé que acá íbamos a demorarnos tanto. ¿Acá cuánto tiempo llevamos? Diez. Diez años se cumplieron. Diez años. Imagínate. Oye, antes de retirarnos, quiero contarles cómo va el tema de los refichajes y las reinscripciones. Miren, les cuento. El último cómputo. El último cómputo. El último cómputo. El otro día estábamos viendo este con Dani. Ahora miren. Renovación Nacional lleva 241 personas. Uuuu. ¿Qué le pasó RRN? Lleva 242. Oye, pero lleva igual un poco más que la UDI. La UDI lleva 232. No, pero acuerda que Renzo dijo que ellos llevaban sobre los 800 porque se demoraba. Bueno, eso es lo que dicen las personas. Claro, pero en el papel. Pero en el papel lo que está diciendo el CERVEL. Último cómputo. Lo acabo de ver ayer como a la una de la mañana. O sea, está madrugada. 232 personas lleva la UDI. La DC ya pasó. Sí. 546 personas. Sí, sí. Luego, ¿quién más? Los socialistas, bueno, ellos también. 869. Comunistas, 537. Evolución Política, o sea, Evópolis, 519. Y todos. Menos RRN. 526. Uuuu, y RRN y la UDI. No, pero a ver, los que faltan son RRN, UDI. ¿PPD es por la democracia? Sí. Sí. PPD también no llega a nada. ¿Cuánto llega el PPD? 371. Radicales, 496. Radicales está a punto. Cuatro que firman por la red. Cuatro personas más. Y estamos, Romille. Se necesitan cuatro. Se necesitan cuatro para una urgencia. Por favor, gente. Claro. Los humanistas. Humanistas también lo pasó, 560. Y mira, hay uno que se llama Anda Chile. Ese lleva solo 18 personas. Anda, nada. Anda, nada. Unión Patriótica 2. Anda de Chile. Anda, Chile. Anda, Chile. Anda, Chile. Poder Ciudadano 274. Realmente estamos atrasados. Estamos muy mal. O sea, yo no sé atrasados para qué, en qué tipo de carrera. Pero estamos como personas, como país, desinteresados completamente de la política. Eso te demuestra, cierto, que la gente no quiere nada con los partidos políticos. No, no quiere nada con la política en general. No, yo encuentro terrible. El libro que te dije, estaba viendo un reportaje en Chilevisión con respecto a las dietas parlamentarias. ¿Qué, po? No, porque no se baja, sigue ahí. Lo otro que ahora se va a tener que pagar el sueldo, porque sale de todos los chilenos. ¿A cuántos senadores y diputados más? A 30. A 30 más. Mira, qué bonito. En fin. Andalar. Andalar. Voy a hablar. Reinaldo, qué gusto haberlo tenido acá. Muchas gracias por darme. ¿Masa crítica cuándo, al aire? ¿Te parece que fue un gusto tenerlo acá? Ay, córtala. ¿Cuándo, masa crítica, al aire? El sábado, el sábado. ¿A qué hora? El sábado, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A las 20 horas. 20 horas masa crítica. Hoy grabas. Hoy grabamos, sí. ¿Cuándo vas a invitarnos a la Dani y a mí a masa crítica? ¿Cuándo? Mira, no te voy a dar la respuesta en cámara. ¿Te la digo después de que cerremos? Para elevarte el rating de un idioma. Te la doy así. No, pues si ha sido un tema que tenga que ver con periodismo. Mira, el programa se llama masa crítica. Y tú eres puro masa. Ya, entonces necesitamos, claro, justamente. Queremos gente que aporte desde el punto de vista de la discusión y de la análisis. Ah, bueno, yo decía para que te viera alguien. Ya, cuídese, Reinaldo. Nos vamos, Reinaldo, gracias por haber estado con nosotros. Igual todos son bromas. Reinaldo, sabes que te quiero y te respeto mucho. Mira ahí. Nos vamos al corte. Me corta tu arpa, ese color nuevo. ¿Te gusta? Te morís por hacerla, te morís por hacerla. Miren con la mesa, po. Le hace juego a la mesa. Claro. Tú no te veis bien con barba. Te queda... Te queda tintura, ¿no? Porque me conviden. Sí, desde ahí te voy a traer una. Ya. Hacemos pausa. Y volvemos al tiro de inmediato. Ya regresamos, no se vayan. Ya regresamos, no se vayan.